señores me lo bendiga todo ahí tenemos otro hermano anciano rodolfo y dicen que no se corta y en el parejo este hombre demostrando el trabajo que sabe hacer imagínense todo esto que eso para allá abajo ya está a las 11 y pico terminamos de cosecharlo ahora estamos cogiendo acá esta área está el hermano Lucho por allá abajo Lucho hermano Samuel Samuel acá Toribio allá está hermano Jen si conoce del sombrero color café chocolate crema ya está el anciano rodolfo marcial y el último hermano Jen y yo estoy detrás de la cámara estoy aquí estamos en piratí hoy mañana si dios permite o ahora no sé vamos a vamos a huacuco sí señor